...elecciones en cuatro estados del país, en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. En los tres primeros se votó para elegir gobernador, además en Coahuila y Nayarit se votó para renovar en conjunto 58 ayuntamientos y elegir a 55 diputados locales. En Veracruz se votó para elegir 212 ayuntamientos. Aquí le daremos a conocer los últimos reportes sobre los conteos rápidos y el PREP. Vámonos justo al Instituto Electoral del Estado de México. Allá se encuentra mi compañera Claudia Flores. Claudia, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ana Paula? Muy buenas tardes. Quiero informarte que a la una de la tarde se suspendió la afluencia de datos del programa de resultados preliminares. Se detuvo con las siguientes cifras. A ese momento se habían computado el 97.7% de los votos de todas las actas con los siguientes porcentajes. Josefina Vázquez Mota, 11.2%. Alfredo del Mazo Maza, 33.7%. Juan Manuel Cepeda, 17.7%. Oscar González, 1%. Delfina Gómez Álvarez, 30.8%. María Teresa Castel, 2.1%. Y los votos nulos, 3%. La diferencia entre los punteros, 168.385 votos, es decir, el 2.9% a favor de Alfredo del Mazo, de la coalición que encabeza el PRI con respecto a Delfina Gómez Álvarez de Morena. Y bueno, revisando las cifras del programa de resultados preliminares, hay cinco distritos, al menos, pues con resultados muy cerrados, Ana Paula. Por ejemplo, el distrito 1 de Chalco, 34.2% para Alfredo del Mazo y para Delfina Gómez, 33.9%. El 30 de Naucalpan, 33.2% para Alfredo del Mazo y para Delfina Gómez, 34.1%. El 27 de Chalco, registra 31.8% de los sufragios para Delfina y para Juan Cepeda, el 31% de los votos. El 29 de Naucalpan, 30.5% para Josefina Vázquez Mota y 29.4% para Delfina Gómez. El 30 de Naucalpan, 33.2% para Alfredo del Mazo y 34.1% para Delfina Gómez. Es decir, en todos estos distritos, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1% y la ley establece que hay posibilidad de que se pida el recuento de votos. El PREP cierra oficialmente a las 6 de la tarde, Ana Paula. El PREP cierra hoy a las 6, Claudia, y bueno, ¿qué podemos esperar entre hoy y el miércoles? Porque Delfina Gómez dice que los resultados definitivos hay que esperarlos hasta el miércoles. En efecto, Ana Paula, estos son resultados preliminares, por eso la candidata Delfina Gómez dice que hay que esperar al cómputo oficial y definitivo. ¿Qué pasa? A partir del miércoles a las 8 de la mañana se instalan en sesión permanente e ininterrumpida los 45 consejos distritales. Es ahí donde se va a llevar a cabo el cómputo oficial de los votos y es ahí donde existe la posibilidad de que se soliciten recuento de votos. Esto va a durar del miércoles a partir de las 8 de la mañana hasta el último minuto del sábado que tiene el Instituto Electoral del Estado de México para concluir con este cómputo oficial de los votos. Y también el partido Morena ha destacado que el porcentaje de votos nulos es del 3%. En ese momento, por ejemplo, la diferencia entre los punteros es de 2.9%, es menor al de los votos nulos. Es una causal también no establecida en el Código Electoral del Estado de México, pero sí prevista para abrir paquetes cuando los votos nulos son mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar se puede pedir esta apertura de paquetes. Veremos qué pasa a partir del miércoles a las 8 de la mañana, Ana Paula. Bueno, por mucho tendríamos que esperar al sábado. Muchísimas gracias por tu reporte y muy pendientes, Claudia. Claro que sí, Ana Paula, gracias. Gracias. Esta mañana en Despierta con Loreta Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, aseguró que su ventaja es clara. Además afirmó que todas las quejas interpuestas durante el proceso electoral han sido resueltas y que eso indica que se llevó a cabo una jornada limpia. Así, así lo dijo. Absolutamente todas las quejas que se han interpuesto en el proceso, Carlos, han sido resueltas. No hay una sola pendiente por los órganos electorales, lo cual habla de una jornada limpia, una jornada apegada a la ley y con resultados claros. Así lo marca el resultado y así lo marcan además los resultados que trae el Instituto Electoral. Por su parte, ya lo decíamos, Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, afirmó que esperará hasta el miércoles los resultados oficiales de la elección. En entrevista en Despierta con Loret, destacó que el candidato ganador debe tener el compromiso de servir a los electores. Así lo dijo. Yo únicamente lo que voy a hacer y lo hago por respecto a muchos, a los millones de mexiquenses que salieron a ejercer su derecho, da nada más ratificar precisamente lo que ellos hicieron como ejercicio de su derecho. No se hace como una manera de querer forzosamente el poder. Yo he insistido que el poder es precisamente para servir a la gente, que el que llegue al gobierno debe tener ese compromiso de servir a los ciudadanos, de trabajar por ellos. Sin embargo, bueno, ante precisamente la participación tan buena que existió por parte de los mexiquenses, yo creo que sí merecen el que sea más transparente, lo más transparente y lo más claro posible los resultados. Y anoche el candidato del PRD al gobierno del Estado de México, Juan C. Peda, reconoció los resultados del conteo rápido presentados por el Instituto Electoral Mexiquense. Esto, esto dijo. El PRD se consolida sin duda como la tercera fuerza en esta elección, pero representando así claramente a más de un millón de mexiquenses. Un PRD consolidado, un PRD que creció mucho más que cualquier partido. Nada más recordemos que prácticamente hace dos meses las encuestas que mejor nos trataban, el PRD se convierte en una fuerza muy importante. También Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México, reconoció que las tendencias no le favorecieron. Esto, esto dijo. A lo largo de mi trayectoria he demostrado ser una mujer demócrata y por ello hoy reconozco que las tendencias no me favorecen, pero vamos a esperar hasta la última acta y la evaluación definitiva de todas las irregularidades para pronunciarnos. En Coahuila también está por definirse el resultado de la elección para gobernador. Vámonos allá al Instituto Electoral del Estado, en donde se encuentra mi compañero Héctor Guerrero. Héctor, muy buenas tardes. ¿Cuál es el reporte? Hola, Ana Paula. Pues hoy en punto de las 10 de la mañana concluyó el programa de resultados electorales preliminares aquí en Coahuila con el 71.9% del total de las casillas computadas. Te quiero mencionar que 494 actas que ya se encuentran en poder de las autoridades no pudieron ser contabilizadas por encontrarse ilegibles y 523 no estaban en el exterior de los paquetes. Solo tres, un dato importante, solo tres paquetes electorales fueron destruidos, dos en Ciudad Acuña y uno en Sabinas por registrarse violencia. Fueron destruidos totalmente, lo cual no cambia, dijo la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la tendencia de los resultados en el PREP. Y así, Miguel Riquelme, quien es candidato del PRI, se mantiene con el 38.31% de la votación sobre Guillermo Anaya, quien registra el 36.81% de la votación, pues 1.5% de diferencia. Caso contrario a lo que dieron a conocer hoy por la mañana en el conteo rápido, en donde el candidato del PAN mantiene una ventaja en promedio de dos puntos sobre el candidato del PRI. Pero la presidenta anunció que sería hasta el próximo miércoles cuando los comités distritales y municipales lleven a cabo el conteo oficial de la elección para gobernador y que se van a abrir todos los paquetes que sean necesarios a esta elección. Te quiero informar que se registraron 1.237.000 coahuilenses quienes acudieron ayer a las urnas, por lo que hay una votación histórica, dice, y de las más reñidas del 60% de participación ciudadana. Ana Paula. Muy bien. ¿Nos puedes repetir entonces hasta, bueno, dices, cierra con este 72% el PREP? ¿Y los números de cómo quedarán los candidatos? Sí, por supuesto, cerró con el 71.9% de las actas contabilizadas, en donde Miguel Riquelme tiene el 38.31% y Guillermo Anaya el 36.81%, 1.5% de diferencia. Pero la presidenta insistió en hacerles el llamado a que no se declaren triunfadores, sino hasta conocer los resultados oficiales del próximo miércoles. Toda vez que en el conteo rápido los resultados se dan al revés, el candidato del PAN tiene una ventaja del 2% sobre el candidato del PRI. Claro. Muy bien, Héctor, te agradezco este reporte. Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Y de Coahuila nos vamos a Nayarit, al Instituto Estatal Electoral de ese estado. Allá se encuentra mi compañera Carmen Jaimes. Carmen, ¿cuál es el reporte? Gracias, Ana Paula. Muy buenas tardes. Bueno, pues, desde el Instituto Estatal Electoral, lo que te puedo decir es que hace un instante cerró la sesión permanente que se había instalado el día de ayer. El consejero presidente señala que existió el reporte de 72 incidentes menores. También lo que está reportando es que el PREP va a seguir corriendo hasta las 6 de la tarde. Hasta este momento ya lleva computado más del 90% de las casillas. Y bueno, desde anoche pasadas las 12, pues, lo que él había señalado ya al dar a conocer la tendencia de este sondeo basado en 220 casillas, este conteo rápido, ya se había manifestado la distancia entre el primero y el segundo lugar. Aquí sí, más de 12 puntos desde ese momento. En el primer puesto, Antonio Echevarría, de la coalición Juntos por Tía, encabezada por el PAN, el PRD y el PT y un partido local. Esta tendencia se ha mantenido hasta este momento. Manuel Cota, en segundo puesto, por la coalición Nayarit de todos. Y bueno, pues, por el PRI, el Partido Verde y el PANAL. Esta distancia se ha mantenido hasta este momento. Son más o menos 50 mil votos de diferencia. Todavía nos quedan alrededor de ocho puntos de casillas que se tienen que computar. Son alrededor de 16 casillas que nos explicaba el consejero presidente que vienen de la región del Nayar, que es Sierra, y que serán trasladados por avión o por avioneta. Es básicamente lo que les falta por computar. Lo que te puedo decir es que el próximo miércoles, ya en los consejos municipales, que son 20, bueno, se van a empezar a cotejar las actas, que es lo que se ha estado contando hasta ahora, propiamente con los paquetes electorales. En el caso de que existan irregularidades, que se vea, por ejemplo, que un acta no coincide con el número de boletas o casos parecidos, podría darse el recuento parcial o total de esos paquetes. Bueno, el lunes próximo será cuando este instituto pueda entregar ya las constancias de mayoría, tanto para quien resulte el candidato ganador a la gubernatura, así como a las diputaciones locales, a las alcaldías y a las regidurías, que es una elección que se realiza solamente aquí en Nayarit. Así pues, esta elección de gobernador en este estado, distinta a la de Coahuila y la del Estado de México, aquí con una distancia aproximada de 12 puntos entre el primero y el segundo lugar. Ana Paula. Muy bien, Carmen, gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya le decíamos que también ayer hubo elecciones en Veracruz para renovar las 212 presidencias municipales del estado. Vámonos con Elizabeth Mávil para que nos dé los detalles. Elizabeth, ¿cómo estás? Adelante con el reporte. ¿Qué tal Ana Paula? Muy buenas tardes. Comentarte que estamos ya a menos del 1% de las actas computadas por parte del PREP. Esto quiere decir que en los próximos minutos estaría cerrando este programa de resultados preliminares. Tres nuevos incidentes se presentaron esta madrugada como parte del proceso electoral local. Fueron en los municipios de Uxpanapa, de Ixhuacancillo y de Ayahualulco. En los tres casos se presentaron funcionarios de Castilla retenidos al interior y finalmente liberados. Un detalle importante que se ha dado a conocer hace apenas unos minutos, Ana, es que de los 212 ayuntamientos que ayer estuvieron en juego en el estado de Veracruz, por lo menos en 14, se va a tener que realizar el recuento total de los votos. ¿Esto por qué? Porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos del 1%. Destacan entre esta lista de 14 municipios, por su importancia, la ciudad y el municipio de Orizaba y también el pueblo mágico de Jico. Pero también hay algunos que están realmente pegados en cuanto a números se refiere. Y esto es, por ejemplo, el municipio de Chacaltianguis. La diferencia es del 0.02% y en el caso de Jico, muy cercano a la ciudad de Jalapa, es del 0.08%. Así es que será el próximo miércoles cuando inicien los conteos municipales y será a partir de entonces cuando los partidos políticos definan si es que quieren ir por este recuento total de los votos. Si es así, el plazo terminaría el próximo sábado. En el caso de los municipios donde ya la diferencia sea clara, bueno, pues el próximo miércoles podrían comenzar a entregarse ya las constancias de mayoría. Así es como están las cosas en el estado de Veracruz. Muy bien, Elizabeth, te agradezco este reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes.